Fuimos llamados para vivir En su palabra Entonces nos vamos al capítulo 3 del libro de los hechos Para el mensaje de esta mañana Y yo creo que muchos de ustedes recordarán Donde nos quedamos la semana anterior Concluimos el capítulo 2 Dijimos que esa comunidad que se estaba desarrollando Ahí en la iglesia primitiva Estaba llena del espíritu Y que esa comunidad llena del espíritu Estaba exhibiendo características importantes Que podían ser vista en lo que el texto tenía narrado Y entre otras cosas dijimos Que era una comunidad que aprendió a tener hambre por la palabra Pudieron, eran devotos de la enseñanza de los apóstoles Que disfrutaban tener comunión unos con otros Que se dedicaban al partimiento del pan Y vimos como eso podía significar O lo que era el compartir la cena del Señor O juntarse a comer juntos Como era tan acostumbrado En ese primer siglo Y que era una comunidad Que por la misma llenura del espíritu Había aprendido a organizar Sus prioridades De manera que la vida de oración Pasó a ser una prioridad entre ellos La vida de adoración por igual Y como consecuencia de todo eso Ellos pudieron vivir y exhibir el gozo de su salvación Y que ellos comían, vivían, compartían Con un corazón sencillo Y todo eso lo estuvimos comentando la semana pasada Y ciertamente a la medida en que tú lees este libro Tú te percatas de cuán activo estaba el Señor Cuán vivo estaba Si tú puedes usar la expresión La presencia manifiesta de Dios Lo vimos en el capítulo anterior Lo vimos en el capítulo 1 En el capítulo 2 Y lo seguimos viendo ahora en el capítulo 3 De otra manera A través de este primer milagro apostólico Si pudiéramos llamarle que nosotros vamos a leer hoy Martín Lloyd-Jones fue uno de los predicadores Del siglo XX Algunos los consideran quizás el más grande predicador De ese siglo Y él decía que con referencia a este texto Con lo que tú ves Ahí es una iglesia o señales de una iglesia viva Y él decía que la iglesia tiene que ver con vida y vivencia Y que una iglesia muerta Es cualquier otra cosa menos una iglesia Él dice puede llamarle lo que tú quieras Pero no es una iglesia La iglesia es vida, poder y vigor Y eso es lo que tú ves justamente en esta comunidad Y con eso yo quiero que leamos el capítulo 3 Versículo 1 al 12 Para ver que Dios tiene que decirlo Por medio de estos versos O versículos En cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena La de la oración Y había un hombre cojo desde su nacimiento Al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo Llamada a la hermosa Para que pidiera limosna a los que entraban al templo Este viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo Les pedía limosna Entonces Pedro junto con Juan Fijando su vista en él Le dijo Míranos Y él los miró atentamente Esperando recibir algo de ellos Pero Pedro dijo No tengo plata ni oro Mas lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo el Nazareno Anda Y haciéndolo de la mano derecha Lo levantó al instante Sus pies y tobillos cobraron fuerza Y de un salto se puso en pie y andaba Entró al templo con ellos Caminando, saltando Y alabando a Dios Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios Y reconocieron que era el mismo Que se sentaba a la puerta del templo La hermosa Poder limosna Y se llenaron de asombro Y admiración por lo que había sucedido Y estando él Ha sido de Pedro y de Juan Todo el pueblo lleno de asombro Corrió al pórtico llamado de Salomón Donde ellos estaban Al ver esto Pedro dijo al pueblo Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad Hubiésemos hecho andar Tú lees este texto Y otra vez tú te percatas A lo largo del libro de los hechos Que estos apóstoles estaban en movimiento continuo En los primeros capítulos Los que más sobresalen Son Pedro y Juan Moviéndose continuamente De un lugar a otro Y en esta ocasión Ellos iban camino Al templo A eso de la hora novena Que como hemos dicho otras veces Correspondería A las tres de la tarde Ya que los judíos contaban las horas Desde las seis de la mañana Y esa era la hora de la oración En el Antiguo Testamento Y estaba en un periodo transicional Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Era acostumbrado Que en el templo Se ofrecían dos sacrificios al día Uno en la mañana Uno en la tarde Con el paso del tiempo Las sinagogas tuvieron que ser construidas Porque el pueblo Pues estaba disperso Y no podía llegar al templo Tan fácilmente Y en las sinagogas Entonces Se adoptaron algunas prácticas Similares Por un tanto distintas Y es que la oración Ocurría tres veces al día Una en la mañana Una al mediodía Y otra en la noche En esta ocasión Pedro y Juan Van a la hora de la oración No nos dice que ellos van a orar Pero es muy posible Que en este periodo de transición Todavía estaban orando Con los judíos Verdad De su comunidad Pero con toda probabilidad No solamente irían a orar Sino también a evangelizar Porque esa era su prioridad Y debiera ser la prioridad De la iglesia Todo el tiempo Ese día cualquiera Ellos se encuentran con un hombre Al llegar al templo Antes de entrar al templo Ellos se encuentran con alguien Que está ahí a la puerta Llamada hermosa Alguien que solía ser traído Ahí todos los días Por quizá familiares O amigos Para pedir limosna Porque era su modo de vida La realidad es que La población En el primer siglo La población de Palestina Era sumamente pobre Pero si encima De esa pobreza general Tú por casualidad Había heredado Alguna condición física Que te impedía Entonces Trabajar Entonces tú eras Sumamente Extremadamente Pobre Y dependiente De aquellos Que pudieran movilizar Imagínate Ser paralítico Desde el nacimiento Donde todos los días Desde que te levantas Hasta que te acuestas Tú depende de alguien Que te ayude A hacer tus necesidades A cambiar de ropa O a bañarte O a trasladarte De un lugar a otro De tal forma Que alguien pudiera Tener la misericordia De entregarte Algo de dinero Con lo cual Tú pudieras Comer Esa costumbre De tener Pordioseros Alrededor del templo No ha cambiado En todos los países Que yo he visitado América Latina Alrededor de las iglesias Y de las catedrales Hay gente En necesidad Pidiendo dinero Y como que eso Tiene sentido Si yo Me hubiese encontrado En esa necesidad Quizás yo hubiese hecho Lo mismo Porque si hay gente Si hay una comunidad En todo el globo Terráqueo Que pudiera Caracterizarse Y debiera caracterizarse Por la generosidad Debiera ser La comunidad cristiana De manera que Es conveniente Estar alrededor De esa comunidad O debiera ser Las condiciones De pobreza Del primer siglo Se debían En gran manera Que no era una sociedad Muy desarrollada Era una sociedad Agricultural Mayormente Pero la tierra Estaba en posesión De los terratenientes Y los que la trabajaban Eran prácticamente Esclavos De esos dueños Y ahora Alguien En pobreza También tiene Una dificultad Para caminar O una imposibilidad Para caminar La gente Con incapacidad En esa ocasión O ese tipo De incapacidad O dificultad Física Era vista De manera Despectiva Como sigue Ocurriendo Muchas veces Sufrían Burlas En ocasiones Llegaban al extremo De la depresión Y aún Querer suicidarse Cuenta La historia Antigua Aquí hay un hombre En esas condiciones O condiciones Parecidas El paralítico Ve a Pedro Y a Juan Que se acercan Y él Los aborda De la misma manera Que hubiese abordado A cualquier otro Él no tiene idea De quienes son Pero él le pide Que les Den Algo Y Pedro Y Juan Aparentemente No tenían nada De dinero Pero tenían Algo mejor Porque es Pedro Quien le dice No tengo plata Ni oro Más lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Anda Quizás El hecho De que este hombre Oyera Que Pedro Le hablara Le hablara en nombre De alguien No le sorprendiera Mucho Porque en la antigüedad No era infrecuente Que los curanderos Y aquellos que Hablaban De que tenían Poderes sobrenaturales Para hacer cosas Frecuentemente Usaban el nombre De alguna divinidad A la hora A la hora De querer Traer sanación Pero eso es No como Pedro Está usando Este nombre No es como Una fórmula Mágica Que contiene Un poder O como Un eslogan Para nada Algunos Han tratado Trataron El pasado Y tratan Hoy en día De hacer eso De tomar El nombre De Jesús Como si hubiera Un poder En el nombre O en la fórmula Usada Pero como mencioné Nosotros no Hacemos uso Del nombre De Jesús Como los paganos Entonces Y aún hoy en día Hacen uso De nombres De divinidades Algunos de ellos A la hora De pedir A su divinidad A su Dios O Diosa Que lo librara De una batalla O de alguna enfermedad O para predecir El futuro Hacían uso Del nombre De una divinidad Y luego Nosotros vemos Aún en la narración Del libro De los hechos A gente Haciendo uso Profano Del nombre De Cristo Como muchos Hoy hacen uso Profano De ese Nombre Tú puedes Prender la televisión Y en ocasión Escuchar algo Como esto Como alguien Que me envió Un video Recientemente Podrías escuchar Alguien decir Decir Ahí en televisión Tal vez te sientes Cansado Te sientes Sin fuerza Te sientes Sin ánimo Ya quieres Soltar la toalla Pero Dios te dice Avanza En el nombre De Jesús Aunque el enemigo Se levante Contra ti Y va a levantar La bandera Así que avanzas No temas En el nombre De Jesús Y luego te prometen Salud Y prosperidad Eso es un uso Profano Del nombre De Jesús Esa forma De hacer uso Del nombre De Jesús Indevidamente No es nueva Escucha Este texto En el libro De los hechos Capítulo 19 A unos judíos Exorcistas Tratando De hacer uso Del nombre De Jesús Para expulsar Un demonio Hechos 19 Del 13 Al 17 Pero algunos De los judíos Exorcistas Ambulantes Intentaron Invocar El nombre Del Señor Jesús Sobre los que Tenían espíritus Malos Diciendo Os conjuro Por Jesús El que predica Pablo Oye eso El que predica Pablo Había siete hijos De un tal Eseba Judío Jefe de los sacerdotes Que hacían esto Pero respondiendo El espíritu Malo Dijo A Jesús Conozco Y sé Quien es Pablo Pero vosotros Quienes sois El hombre En quien estaba El espíritu Malo Saltando sobre ellos Y dominándolos Pudo más que ellos De tal manera Que huyeron De aquella casa Desnudos Y heridos Esto fue notorio A todo lo que Habitaban en Éfeso Así judíos Como griegos Y tuvieron temor Todos ellos Y era glorificado El nombre Del Señor Nota como este Grupo De exorcistas Judíos Trataron De Intentaron Hacer uso Del nombre Del Señor Pero no Les sirvió Porque deshonraron El nombre En ese caso Ellos Encontraron Que habían deshonrado El nombre De Jesús Y que Jesús No lo había Reconocido De este lado De la gloria Pero cuando Jesús Enseñó En Palestina Jesús Advirtió Acerca de que Algunos Encontrarían Después de cruzar El umbral De la eternidad Que habían deshonrado Su nombre Y que Él jamás Lo reconocería Él habló de eso En el sermón Del monte Mateo 7 Nosotros leemos Hacia el final Versículos 22 y 23 Muchos me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos Escucha En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Y entonces Les declararé Jamás los conocí Apartados de mí Los que practicáis La iniquidad Wow Usamos tu nombre Jesús Para predicar Usamos tu nombre Para hacer milagros Usamos tu nombre Para echar demonios Y Jesús Dirá En ese tiempo Del juicio ¿Cuál nombre? Apartados de mí Jamás los conocí Hacedores de Iniquidad El texto De Hechos 19 Nos dice Cuál fue el resultado De usar el nombre De Dios En vano Por un lado El demonio Hizo saltar A quien estaba Poseído Le hizo daño A esta gente Y ellos salieron Corriendo desnudos Y heridos Pero el texto Que leímos Dice Que aquellos Que vieron Lo que habían ocurrido Lo que se enteraron Reaccionaron De una manera Que el nombre De Jesús Fue glorificado En otras palabras Jesús no dejó Su nombre profanado Lo reivindicó Y parte del juicio Que vino sobre estos hombres Fue parte de la reivindicación Del nombre De Dios La pregunta Que tenemos que hacernos Entonces ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué hay detrás De un nombre? Lo primero que yo necesito Entender es Que para yo Orar Pedir algo En el nombre De Jesús Yo necesito Tener una relación Con Jesús Yo necesito Haber abrazado A Jesús Como Señor Y Salvador Nosotros leímos En Hechos 2 36 Que a ese Jesús A quienes Ellos habían crucificado Dios Lo había hecho Señor Y Cristo Si Jesús No es mi Señor Y Cristo Yo no puedo Usar el nombre De Jesús Sin profanarlo En su forma Más básica Tú tienes Que abrazar El Señor Y de Cristo Para poder Usar su nombre En segundo lugar Tratando De escudriñar Que es lo que hay Detrás de un nombre Para tú Orar en el nombre De Cristo Implica Que tú Reconoces Que ese Jesús Es la segunda Persona De la Trinidad Que se encarnó Vino Se hizo hombre Se hizo siervo Fue a la cruz Fue clavado Murió Fue depultado Resucitó Y hoy reina A la diestra De el Padre Porque es después De esa vivencia Extraordinaria Que el Padre Lo exalta Al sumo Y le confiere Ese nombre Que es sobre todo Nombre Para que al nombre De Jesús Se doble toda rodilla De lo que están En el cielo En la tierra Debajo de la tierra Y que toda lengua Confiese que el es Señor Para la gloria del Padre Yo necesito Reconocer eso Y confesar eso Para orar En el nombre De Jesús Implica que Yo también Afirmo Y creo Que el Padre Le ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Como el proclamó En el texto De la gran comisión De manera Que toda enfermedad Todo fenómeno natural Toda persona Todo ángel Todo poder Ha quedado Bajo su Dominio Yo necesito Reconocer eso Porque es en ese Nombre Que hay poder No es en la Fórmula del nombre Es lo que el nombre Representa Por lo que Dios Padre Ha Hecho En su Hijo Para que Él pueda llevar Toda esa Investidura Orar Orar En el nombre De Jesús Implica Que reconocemos Que Él tiene El poder Para hacer Lo que Él quiera Hacer Y no solamente Tiene el poder Sino que tiene El derecho Tiene la Autoridad Tú recuerdas Que hace un par De semanas Nosotros Predicamos Y dijimos Que El nombre Que es sobre todo Nombre Que se le ha dado A Jesús Es el nombre Yahweh Nota Como Jesús Equipara El nombre De Dios Con su propio Nombre Cuando el Hijo Le ora al Padre En el Aposento Alto En Juan Diecisiete Escucha Padre Santo Guárdalos En tu nombre El nombre Que me has dado ¿Tú escuchaste? Jesús no pudo Ver lo dicho Más claro Padre Yo voy a pasar Por un periodo De dificultad Yo voy a ser Crucificado Voy a ser Enterrado Resucitaré Al tercer día Mientras Yo estuve En el mundo Yo los guardé En mi nombre Ahora que yo me voy Guárdalo en tu nombre Pero resulta Que ese es el nombre Que tú me has dado Yo necesito Entender Lo que hay Detrás de un nombre Porque Dios No simplemente Está tratando De proclamar La gloria De su ser Porque el nombre Representa su esencia Sino que Dios Está tratando De brindarme Confianza En su nombre Jesús Lo pronuncia En una oración Guárdalos En tu nombre En otras palabras Tu nombre Que representa Tu esencia Tu poder Tu gracia Tu amor Tu fidelidad Tu soberanía Tu cuidado Providencial Guárdalos En ese nombre Si a mí me va A pasar algo Tiene que pasar De adiós Primero Porque Dios Tiene su nombre Investido En mí Tú puedes entender La confianza Que Cristo Quiere que tú Y yo Desarrollemos En el cuidado De Dios Es porque Dios Nos guarda En su nombre El nombre De Dios Es vital Para Dios Dos cosas Él ha engrandecido Por encima De todo Su nombre Y su palabra Escucha Como Dios Revela Desde el antiguo Testamento La importancia De su nombre Salmos 111 Versículo 9 Él ha enviado Redención A su pueblo Ha ordenado Su pacto Para siempre Santo Y temible Es su nombre Su nombre Es santo Porque representa Todo lo que Él es Su nombre Es temible Porque si violas La santidad De su nombre Sufrirá Las consecuencias Como lo vimos En el texto Del libro De los hechos Capítulo 19 Escucha A Josué Que entiende La importancia El peso Que Dios Le da Su nombre En 7 9 De Josué Los cananeos Vendrán Y borrarán Nuestro nombre De la tierra Estamos amedrentados Son muy numerosos Vienen de camino Escucha Escucha la pregunta De Josué Para Dios Ante esa realidad ¿Y qué harás tú Por tu gran nombre? Wow Dios Dios Los cananeos Vienen en contra De nosotros Nosotros Representamos El pueblo Tuyo En la tierra Y representamos Tu nombre En la tierra Ellos vienen A destruirnos Yo quiero saber Dios ¿Qué tú vas a hacer Por tu nombre? En otras palabras ¿Qué tú vas a hacer Por nosotros? Porque nosotros Representamos Tu nombre Nosotros estamos Guardados En tu nombre Josué Conoce A Dios Y conoce Lo que el nombre De Dios Implica Profeta Daniel En 9.15 Dice Tú te has hecho Un nombre Como hoy se ve Tú has construido Toda una reputación Alrededor De tu nombre Claro Porque te representa Dios se ha tomado Tiempo Y esfuerzo En construir Esa reputación Y lo ha hecho No solamente Con la idea De Exaltar Su gloria Sino de que Tú aumentes La confianza En él Porque si tú Puedes entender Lo que Josué Entendió Que cuando El enemigo O las circunstancias Tratan de aplastarme La amenaza Es primero Contra el nombre De Dios En quien Yo estoy guardado Tú puedes entender Eso Tú puedes entender La confianza Y la tranquilidad Que eso debiera darte Como hijo de Dios Dios ha revelado Su nombre Desde el principio De múltiples Maneras Dios Antes de crear Ya estaba revelando Su nombre El texto de Génesis 1.1 Dice que en el principio Elohim Uno de sus nombres Creó los cielos Y la tierra Elohim Creó El nombre Está revelado Primero que la creación Incluso Cuando Dios Sacó al pueblo Judío De Egipto Él proclamó Su gloria O la gloria De su nombre Dice el texto De Éxodo Sobre toda la tierra Cuando Dios Disciplinó Al pueblo judío Dios dice Que Él reivindicó Su nombre Él no dejó Su nombre Profanado La reputación Del nombre De Dios Es importante De la misma manera Que la reputación Del nombre De los hombres Es importante Quizás esto Nos puede ayudar En ocasiones Alguien ha dicho Quizás tú mismo Lo has dicho O lo has oído Tú has oído Algo como eso Ese hombre Ha construido Un nombre Refiriéndose A la reputación De esa persona Y ya solo Con esa frase Tú te atreves A ir y consultar A esa persona Si es médico Quizás visitarlo Como médico Pero otras veces Tú has oído A alguien decir Bueno Él no tiene Un buen nombre No Y ya con eso Tú te tratas De alejar De esa persona ¿Te das cuenta Lo que hay Detrás de un nombre? ¿Te das cuenta Que un nombre Realmente representa El carácter De la persona? Pues Dios Se ha construido Un nombre Y lo ha hecho A través de hazañas Aquí registradas Porque eso es Lo que Daniel dice Realmente Tú te has hecho Un nombre Para ti mismo ¿Qué hay detrás De un nombre? Bueno Piensa por un momento Un nombre Es lo que a mí Me permite Comenzar una relación Con alguien Te presento A Mi amigo Mucho gusto Miguel Núñez Ahí comienza La relación El nombre El nombre Después de la introducción Me permite No solamente Seguir en esa Relación Sino que me va A permitir Entender De qué manera Yo voy a seguir Relacionándome Con la persona A veces A veces Algunos de ustedes Que tienen hijos Pequeños Han oído A uno de sus hijos Decir A fulano Y tú le dices Fulano no Don fulano Para ti Y el niño Va aprendiendo Con el nombre Y a través del nombre Cómo se supone Que él debe Relacionarse A esa Persona Y Dios De forma Reiterativa En su palabra Afirma La gloria La majestad La santidad El honor De su nombre Porque su nombre Encierra Su reputación Pedro En esta ocasión Cuando el mendigo Le pide algo Dice Mira yo no tengo Ni oro Ni plata En otras palabras Materialmente No tengo nada Que darte Pero Lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo El nazareno Anda Y haciéndolo De la mano derecha Lo levantó Al instante Sus pies y tobillos Cobraron fuerza Y de un salto Se puso de pie Y andaba Entró al templo Con ellos Caminando Saltando Y alabando A Dios Este es el primer Milagro Apostólico Hecho En el nombre De Jesús Si tú sigues Leyendo el libro De los hechos Tú aprendes De qué manera Jesús Se construyó Un nombre O la reputación De su nombre En los hechos Que siguieron A su ascensión Y este es el primero De esos eventos Ahora escucha Este milagro No lo puedes dejar Simplemente En el gozo Y la alegría De tener a una persona Que tenía más de Cuarenta años Paralítico De acuerdo a Hechos 4.22 Más de cuarenta años Paralizado Porque detrás del milagro Hay grandes lecciones De hecho Yo conversaba Con el equipo Nuestro El otro día Y decía Cada evento De la vida Es una clase Más Tú estás sentado En el aula De clase Y Dios Tratando De enseñarte Martin Lord Jones A quien ya Cité Decía que un milagro Tiene otra finalidad Que es simplemente El milagro Escuche Es generalmente Una especie De parábola Tiene una doble función Es en realidad Un hecho histórico Algo que tuvo lugar Pero puesto Que es una señal Sus propósitos Su propósito Es enseñarnos Predicarnos El milagro Es un sermón Tiene el propósito De enseñarnos Y predicarnos Nos conduce A la verdad Y eso es exactamente Lo que hace Este milagro En particular Dice Lord Jones Lo que está tratando De ayudarnos A entender Es que Dios Tiene propósito Cada vez Que Él actúa Que va más allá De lo que mis ojos Pueden ver Y un buen ejemplo De eso Es que cuando Cristo Va a la tumba De Lázaro Estando ahí Frente a la tumba Él le dice A Marta y a María Yo soy La resurrección Y la vida Lázaro Sal fuera Ahí está la lección Que ellos necesitaban Aprender Tú puedes ver Que las enfermedades En la Biblia Muchas veces Son usadas Sobre todo La lepra Como sinónimo O como ilustración De pecado No todo No todo el que era Leproso Había pecado Para tener Lepra Pero con frecuencia La lepra Es usada Como algo Que manchaba Al individuo Y que podía ser Comparada Con el pecado De hecho Cuando Usías Ofrece sacrificio Que no le estaba Autorizado Se llenó De lepra Cuando Miriam Condenó A su hermano A Arón Moisés Perdón Que no debió Haber hecho Se llenó De lepra Y tú puedes ver Entonces Que en las enfermedades Y luego En la sanación De las enfermedades Hay una enseñanza Espiritual Que Dios Está tratando De comunicarnos Daniel Doriani Es un Autor De varios Comentarios Él es Miembro De la Coalición Por el Evangelio Y en su Comentario Sobre Mateo Él habla Acerca De los milagros Y él dice Que un milagro Es algo Que Dios Hace A través Del cual Él autentifica Su mensajero Ahí estaba Pedro Siendo autentificado Pero que a la vez Dios usa Ese milagro Para revelar Su carácter Y sus propósitos Redentores Dios hace Varias cosas De acuerdo A Doriani Cada vez Que él hace Un milagro Número uno Él autentifica El mensajero Yo diría Incluso Muchas veces El mensaje Dios revela Su carácter Su poder Soberanía Providencia Fidelidad Gracia Pero Dios Revela Propósitos Redentores Lázaro Sal fuera Yo soy La resurrección Y la vida La pregunta Que debiéramos Hacer En este milagro ¿Qué cosas De los propósitos Redentores De Dios Pudiera Este milagro Enseñarme A manera De ilustración Recuerda Que Lloyd John Se le llama Una parábola Al milagro Bueno Por un lado Este hombre Nació Paralítico Y no podía Hacer nada Por sí mismo De la misma Manera Que espiritualmente El hombre Nace Paralítico Y no puede Hacer nada Por sí mismo De manera Que ahí tú Tienes una comparación De la parálisis Espiritual Este hombre Dependía De otros Para su diario Vivir Para sus necesidades Para donde quiera Que él fuera A ser movilizado Y esa es una Excelente ilustración De cómo el hombre Es espiritualmente Cuando está Paralizado Y no puede Hacer nada Por sí mismo Hasta Que Dios Intervenga Como pasó Este día Cuando Dios Intervino Con el paralítico El paralítico Estaba buscando Algo De parte De Pedro Y de Juan Pero no sé Si te percataste Que lo que el paralítico Estaba buscando Y esperando Estaba muy Por debajo Y era Muy inferior A lo que él recibe De parte de Pedro En el nombre de Cristo Y esa es una Excelente ilustración No solamente Del incrédulo Que frecuentemente Va donde Dios En busca De que le arregle Su noviazgo Su matrimonio Sus hijos Relaciones Su negocio Buscando algo Muy inferior A lo que Dios Puede darle Sino que también Es una excelente Ilustración A un del creyente Que frecuentemente Dice Dios no responde Mis oraciones Y la razón es Que Dios Quiere darte algo Que está Muy por encima De tus peticiones Pero no es lo que Tú y yo Estamos buscando Ni deseando Ni pidiendo Y es lamentable Que el hombre Cambia Lo dado Por el dador Dios quiere darse A sí mismo Por completo Pero el hombre Cambia lo dado Por el dador Al final Nosotros estamos Interesados No en la reputación De su nombre Sino en la reputación De mi nombre Nosotros queremos Brillar por nosotros mismos Queremos nuestra propia Gloria Y entonces En la búsqueda De nuestra gloria Cultivamos nuestra vergüenza Como le hablamos A los hombres Este fin de semana Dios quiere llevarte De la vergüenza A la gloria Pero para llevarte De la vergüenza A la gloria Alguien tuvo que venir De la gloria A la vergüenza Y ese fue Jesús Que no consideró Su igualdad con Dios Como algo A que aferrarse Sino que vino Si su hombre Si su siervo Y luego fue hasta la cruz Y sufrió una muerte De vergüenza En tercer lugar Nosotros vemos En este milagro Para él ser sanado Él tuvo que pedir ayuda Y el que está Espiritualmente Muerto Él no puede hacer nada Por sí mismo Pero puede clamar a Dios En este fin de semana Un joven se me acercó Al final de ayer Me dijo Yo creo que soy Más bien agnóstico Y yo le dije Oye una cosa Tú sabes que tú puedes hacer Una oración De diez segundos Dios si tú existes Revélate a mi vida Punto Amén Porque tú puedes Clamar a Dios Aún en tu estado De mortandad Espiritual Pero hay una ilustración Aquí también Aún para el creyente Que muchas veces Se siente herido O ofendido Porque quizás otros No han extendido Los brazos Para ayudarle Pero escúcheme En los evangelios Raramente Jesús Hace algo por alguien Sin que ese alguien Lo pida Pida ayuda Porque Jesús entiende Que lo que a mí Me imposibilita Estirar mis brazos Para pedir ayuda Es justamente El orgullo humano Y parte de la sanación Que yo necesito recibir Es la destrucción De mi orgullo humano Y del cultivo De la humildad Este milagro Nos ayuda a ver Algunas de esas cosas De manera comparativa De manera parabólica En cuarto lugar El milagro Me ilustra De que realmente Solamente hay Sanación Como es milagrosa Como este hombre Alcanzó En el nombre de Jesús Pero solamente hay También salvación Espiritual Exclusivamente En el nombre de Jesús Porque no hay otro Nombre debajo De cielo Por medio del cual Tú y yo Podamos ser salvos Hecho 4 12 En quinto lugar Este milagro Nos recuerda Que nosotros estamos En las condiciones En que estamos De parálisis Espiritual General Y de parálisis Física En particular En algunos casos Como este cojo Por una sola razón Es el pecado De Adán Que sumergió Toda la creación A corrupción O en la corrupción La sanación Del cojo Nos recuerda Y nos apunta De que hay una Era venidera Que nos aguarda Donde No habrá Enfermedades Escucha lo que El profeta Isaías dice En el capítulo 35 Versículo 6 Al 7 Entonces se abrirán Los ojos De los ciegos Y los oídos De los sordos Se destaparán El cojo Entonces saltará Como un siervo Y la lengua Del mudo Gritará De júbilo Escucha Porque aguas Brotarán En el desierto Y arroyos En el Arabá Hay una época Todavía futura Que viene de camino Donde los mancos Recibirán Sus brazos Sus manos Los paralíticos Recibirán Sus pies Y hasta los calvos Recibiremos Nuestros cabellos Aleluya Mientras tanto Mientras tanto Gemimos Con dolores De parto Hasta el día De nuestra redención Pero la sonación Del paralítico Me dice Esta no es Tu cabeza final Esta no es Tu etapa Final De manera que yo tengo Cosas que aprender Allí también El milagro Del paralítico Termina diciendo Que cuando él recibió La sanación Él saltó Caminó Saltó con ellos Entró al templo Y que estaba lleno De gozo Escucha lo que el versículo 8 Dice De un salto Se puso de pie Y andaba Entró al templo Con ellos Caminando Saltando Y alabando a Dios Así ha ocurrido Y debiera ocurrir Con todo aquel Que nace de nuevo Que el día Que él nace de nuevo Como dijo Martín Lutero Es como si las puertas Del paraíso Se hubiesen abierto Y hubiese podido Entrar a la presencia De Dios El gozo Por la sanación Física Debe ser superado Por un gozo Mucho mayor Por la sanación Espiritual Que nosotros Recibimos Y ahora está Este hombre Por más de 40 años Paralizado Ahora sano Y él anda Caminando Por el pueblo Y él es un milagro Ambulante Él es un testigo De el nombre De Jesús Es en ese nombre Que lo han sanado Y escucha ahora Lo que dice El texto de hoy En los versículos últimos Todo el pueblo Lo vio andar Y alabar a Dios Este hombre Andaba alabando a Dios El pueblo lo vio Lo vio sano Y lo huyó Como adorador Posiblemente Este hombre No solamente Recibió sanación física Sino salvación espiritual De ahí su espíritu De alabanza Quizás Y reconocieron Que era El mismo Que se sentaba A la puerta del templo La hermosa A pedir limosna Y se llenaron De asombro Y admiración Por lo que había sucedido Y estando él Hacido de Pedro De Juan Todo el pueblo Lleno de asombro Corrió al pórtico Llamado de Salomón Donde ellos estaban Y al ver esto Pedro Dijo al pueblo Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis De esto? ¿Por qué nos miráis Así? Como si por nuestro Propio poder O piedad Le hubiésemos hecho Andar La primera persona Que reacciona Ante la sanación Es el cojo mismo Estaba cantando O caminando Saltando Y alabando A Dios ¿Te imaginas Que tú tengas 40 años 42, 45 años Sin haber podido Caminar Nunca en tu vida Has caminado Y un día Con un solo En el nombre De Jesús Anda Un hombre Te levanta Y tú puedes salir Caminando Y saltando Ahora el cojo Se convierte En un testimonio Ambulante Como yo decía Pero el milagro Se convierte En una señal Que apunta A Cristo Por eso es que El apóstol Juan En todo su evangelio Nunca usa La palabra milagro Sino señal Porque el milagro Es una señal Es algo Que apunta A una realidad Espiritual Mucho mayor Que debe estar Detrás del milagro La primera persona Entonces que reacciona Es el sanado La segunda persona Que reacciona Es el pueblo Que no fue una persona Pero son los sujetos Segundos El texto del versículo 11 Dice que el pueblo Se llenó de asombro Y de admiración Por lo que había sucedido Al cojo Cuando Dios obra Milagrosamente Visiblemente Algunos creen La mayoría no pasa De la admiración Y el asombro Algunos dicen Wow Que gran sermón Que gran mensaje Pero no abrazan Las verdades Que le hicieron Decir Wow Tú tienes que acabar De guamear eso Abrazar eso Si realmente Fue tan wow Como tú dices Wow Que gran Mensaje Pero déjalo ahí Cuando Dios obra Algunos dicen No eso fue grande Solamente Dios puede hacer eso Pero luego No adoran Al único Que puede hacer eso Otras veces Y esto Yo lo he oído Múltiples veces En mi condición De médico No doctor Yo Usted puede ser Más creyente Que yo Pero yo soy Muy creyente Si pero vive Como incrédulo De que te sirve Porque no es fe Es credulidad Lo que tienes El pueblo Se asombró Del poder de Dios Desplegado en ese instante Pero el asombro No me trae salvación Pero la gente Quisiera ver Un milagro La gente Quisiera ver Un milagro Porque el milagro Produce Como cierto Asombro Y el asombro Es placentero Por lo menos Ese tipo de Asombro No ha visto Al niño pequeño Que tú lo tiras En el aire Y te dice Otra vez Otra vez Otra vez Y él se asombra Otra vez Otra vez Porque el asombro Produce un cierto Placer Pero la gente Prefiere el asombro A creer ¿Por qué? Porque el asombro No me hace rendir cuentas No me obliga A rendir cuentas A la mayoría Le cuesta pasar De la sombra Del asombro A la luz De la verdad O de la fe A la mayoría Le cuesta Es el precio Que no quiere pagar Pasar de la sombra Del asombro A la luz De la fe O le cuesta pasar De la admiración A la confesión O le cuesta pasar De la curiosidad Al compromiso A una gran cantidad De los hombres Pero nuestro Dios No es un Dios De curiosidades Es un Dios De realidades Y la primera realidad Es que el hombre Está muerto En delitos y pecados A menos que Cristo Lo encuentre Y la segunda realidad Es que Cristo Envió a su Hijo A morir Justamente Para que a través De él Tú puedas encontrar Vida Eterna ¿Qué más Dice el texto? Bueno el texto Dice en el versículo 11 Que este cojo Que ahora está sano Estaba ácido De Pedro y Juan Eso tiene sentido Si yo tengo 42 años 43 años Que no me puedo parar Y Pedro El que me levanta Y me toma De la mano derecha Y me levanta Yo me voy a quedar Agarrado de ese hombre Porque si él desaparece Yo me caigo Eso como que tiene Todo el sentido Humano Del mundo Entonces él Estaba ahí Agarrado de ellos Estaban en el Pórtico de Salomón La gente Escuchó que estaban ahí Salieron corriendo Vinieron al pórtico Y dice que el pueblo Estaba asombrado Pero nosotros Nosotros podemos ver El asombro del pueblo Lo que no podemos ver Es la fe del pueblo Yo no sé que Pedro vio Pero hubo algo Que a Pedro no le gustó Que a Pedro Le sentó mal En el rostro de ellos En la actitud Que tenían Evidentemente Como que la El rostro Lo que revelaba Que esa gente Estaba diciendo Wow, oye Que hombre Que poder Que increíble Y dice el texto En el versículo 12 Que al ver esto Pedro dijo al pueblo Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis De esto? ¿O por qué nos miráis así? Yo no sé Cual fue la mirada Pero debió haberse Una mirada como Wow Casi como de arrodillarte Delante de Pedro Como si por nuestro Propio poder O piedad Le hubiéramos Hecho andar Pedro está ayudando Tanto al cojo Como a la población A entender Que esto no ha sido Hecho por él Ha sido hecho Por Jesús En la medida En que él Entendió Los propósitos De Dios Para ese cojo Ese día Y usó El nombre De Jesús En el nombre De Jesucristo El nazareno Levántate Anda Y ahí el camino Le está ayudando A Él está apuntando Al cojo Y a la población A la persona De Jesús Pero nota Lo que Pedro dice Que esto Que ha ocurrido No tiene nada Que ver Con un poder Que él tenga O piedad Que él tenga En otras palabras El milagro Tiene que ver Con una sola cosa La gracia de Dios Ni siquiera Tiene que ver Con el grado De piedad Que yo tengo Y tú puedes ver Eso incluso En la vida De Juan el Bautista Que en un momento dado Se dice Que de entre los nacidos De mujer No hubo nadie Más grande Que Juan el Bautista Y al mismo tiempo Los evangelios Nos dicen Que él no hizo Un solo milagro Ese gran hombre Ni un milagro Tiene nada que ver Con la piedad Y luego tú te vas A la iglesia de Corinto Una iglesia tan carnal Y ahí estuvo lleno De milagros Y de cosas sobrenaturales Porque el milagro Tiene que ver No con la piedad Ni siquiera Del instrumento Sino con la gracia Soberana Infinita Misericordiosa De nuestro Dios Y eso es lo que Pedro dice Varones israelitas ¿Por qué os maravilláis De esto? ¿Por qué nos Miráis así? Como si por nuestro Propio poder O piedad Lo hubiésemos Hecho Andar Tú puedes ver Que ciertamente Este milagro Es una lección Y nosotros Unos estudiantes Sentados en el aula De clase Con Jesús Vi ahora Los apóstoles Y el Espíritu de Dios Obrando a través De ellos El título Está el poder Está el poder de Dios Está el poder de Dios En acción El poder de Dios En despliegue Y lo que Dios Estoy guardado Estoy guardado En su nombre Y este es su nombre Para que algo Me destruya A mí Tiene que destruir A Dios Primero Y eso a mí Me brinda Garantía Y seguridad El nombre de Dios Debiera Relajar A los hijos De Dios El nombre De Dios Debiera darle Garantía Y estabilidad A los hijos De Dios Te imaginas A Dios Hijo Orándole A Dios Padre Algo que Dios Padre Rehúse Conceder Yo no creo Que ninguno De nosotros No podemos Imaginar eso Pues Jesús Hizo una petición Que no será Fallada Por el Padre Guárdalos En tu nombre Ahí estamos Y con esa idea Debemos salir En esta mañana Wow Que privilegio Fuimos salvos Por el nombre De Cristo Y ahora Estamos siendo Preservados En su nombre Y su nombre Representa Todo lo que Él es Todo lo que Dios es A favor De la Seguridad De los suyos Que es lo que Está invertido En su nombre Cuando te sientas Desprotegido Cuando te sientas En peligro De manera humilde Pregúntale a Dios Como Daniel Perdón Como José Josué Y tú Que vas a hacer Por la reputación De tu nombre Esta es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas Y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadisabiduría.org En esta página Encontrará información Sobre la producción De este Y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también Las formas En las que usted Puede contribuir Con la producción De programas Como estos Les invitamos Nuevamente A visitar Nuestra página De internet www.integridadisabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos Reencontremos En su palabra Para vivir En su palabra